Aquí me voy a link me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y volvemos a traer spots, y en este caso os voy a traer spots que yo creo que están bastante llamativos Todos extraídos de Reddit, a excepción de este y no sé si otro Bueno, este está extraído de que lo subí como hace 4 meses, ¿vale? Y creo que, bueno, hace 4 meses no, hace más de hecho, yo creo que hace un año Y yo creo que hay que recuperarlo porque es un spot muy bueno Y que ahora mismo tiene más utilidad, ¿por qué? Porque, veréis, antes podías colocarte aquí, ¿ok? Bautear y quedarte encima de la barandilla, ahora no se puede, ¿vale? Porque pusieron que se saltase la barandilla ¿Qué hacíamos subiéndonos aquí a esta barandilla? Pues hacíamos lo siguiente, y es que podíamos romper esta ventana y pillar respawn hacia ahí al fondo Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que no te puedes subir Pues más que buscas la opción de salto por aquí, si te la da es para directamente saltar hacia abajo Entonces, lo que os voy a enseñar... Lo que os voy a enseñar es el truco con el que se hacía antiguamente y con el que se puede seguir haciendo esto Que es el siguiente, ¿vale? Vamos a empezar la ronda, reforzamos, colocamos los chalecos, ¿vale? Traeros una ACOG porque si no no vais a ver un cagado Y lo que vais a hacer va a ser veniros aquí, a este lado Y más o menos a la altura, pues, de la segunda o tercera barandilla o cuarta, más o menos a esta altura Vamos a mirar para allá, ¿vale? Fijaros, hacia esa zona y nos va a dar una opción de salto, ¿vale? Entonces, fijaros que ahí va apareciendo, entonces vamos a buscarla ¡Op, op! Ahí está, ¿vale? Y nos vamos a subir encima de la barandilla Una vez que estamos aquí, pues, si queréis nos agachamos para ser más precisos Vamos avanzando por aquí Esto ya cada uno, pues, la velocidad que le quiera dar Y una vez que estamos aquí, vamos a levantarnos Y, como podéis ver, podemos enchufar directamente hacia... No sé si lo veis, no sé si se apreciará bien en el vídeo Porque ya sabéis que luego YouTube baja un pelín la calidad Pero bueno, en principio podéis disparar desde... Hacia, perdón, el lateral de la furgoneta Y hacia unas mesas blancas que hay ahí Vamos a pegar varios tiros Para que ahora vayamos para allá y veáis Dónde impacta Es un spawn trap brutal Nunca se lo van a esperar A no ser que se lo sepan Pero, madre mía, quien se sepa esto Tiene muy buena memoria Porque es un truco que se usaba hace mucho Y actualmente ya no se le da tanto uso Entonces, lo dicho Esas balas, como podéis ver ¿Vale? Vamos a fijarnos aquí Están impactando Tal que en esta silla ¿Vale? Ahí estáis viendo las balas Donde han impactado todas Fijaros ¿Ok? Entonces, cuando nazcan por aquí Vosotros, desde ahí Les vais a enchufar Y ya como vengan por aquí corriendo Os los hacéis Así que nada, ahí tenéis ese primer spawn pick ¿Vale? Que ya os digo Subí hace mucho Pero creía que era necesario Volverlo a traer Porque hace ya muchísimo Que, bueno, que no veo a nadie hacerlo Y creo que refrescarlo puede estar guay Vamos a vernos ahora a Oregón Para hacer un spot con C4 Que yo creo que es muy, muy, muy útil ¿Vale? De los spots de C4 más útiles Que vamos a encontrar Y que precisamente Lo he, bueno, lo he probado un poquito En privado antes de grabarlo Porque el otro día en directo Esta semana De hecho mismo en directo Hubo un momento en el que Se dio esta situación Que me hubiese venido muy bien Tirar un C4 Y lo fallé Porque no tenía acogida la medida ¿Vale? Entonces, he decidido Pues meterme en una privada Praticar un poco Para saber tirar bien el C4 Para en un futuro Pues saber que puedo hacerlo Y está diciendo ¿Qué demonios dices? Enseñanoslo Pues ahí yo voy ¿Vale? Bueno, como muchos sabréis Yo coloco esta cámara siempre aquí Porque es una cámara que cuesta bastante ver Y ayuda mucho Entonces lo vamos a dejar aquí Y lo que vamos a hacer Va a ser tirar un C4 Justamente más o menos Pues a esta altura ¿Vale? O la zorra ¿Quién soy yo para asumir su género? Pues justamente aquí vamos a tirar el C4 ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a tener esto reforzado ¿Vale? Como siempre se tiene Bueno, siempre No tiene por qué estar 100% reforzado Pero bueno Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ¿Vale? Vamos a venirnos aquí Y vamos a abrir esto La verdad es que me podría haber traído la escopeta Pero bueno, más o menos se abre bien Entonces nada Esto lo dejamos aquí abiertito Con la Deagle Y bueno, esto lo voy a hacer con la Valkiria Pero lo podéis hacer con cualquier personaje Si aquí defiende un Mute Que tiene C4 Pues también puede hacerlo ¿Vale? Una vez que estéis aquí Lo que vamos a hacer va a ser Cubrir esta zona ¿Vale? Porque aquí ya sabéis que siempre se queda alguien y demás Entonces cuando veamos que aquí hay enemigos Lo que vamos a hacer va a ser ponernos aquí ¿Ok? Y aquí vamos a cargar el C4 aproximadamente ¿Ok? Aproximadamente ¿Cómo era? Sí Hacia la altura media ¿Vale? ¿Veis? ¿Cómo deciros? ¿Veis que hay? Que hay como unas anillas aquí en las tuberías ¿No? Que es como la mitad Pues más o menos a esa altura Un poquito más arriba Vamos a lanzar el C4 Para que como veáis Entre a la perfección ¿Ok? Y caiga justamente aquí Donde os he dicho Entonces cualquiera que esté picando por esta zona Le vamos a volar Así que nada Quedaros con el truco Tampoco hace falta ser 100% preciso Pero sí que es verdad que yo cuando lo hice Creo que me puse aquí Y se me coló Bueno un desastre Entonces el truco es subirse aquí Y una vez que estéis aquí subidos Más o menos entre esta barra de madera Y el final de las tuberías ¿Vale? O más bien dicho Entre estas barras Y la lámpara Vamos a lanzar el C4 De tal forma Bueno ahí justo Me han pillado Un poquito más abajo De tal forma que pase ¿Vale? Bueno ahí el C4 también haría daño No sé si llegaría a matar Si hay alguien aquí No, no llega a matar Pero bueno más o menos Lo habéis visto también Podéis romper si queréis Como veis el techo Que yo lo estaba haciendo por el Por el sitio fino Podéis romper también en la parte de arriba Del todo De tal forma que también podéis tirar el C4 Pues más ruido Desde aquí y demás Pero bueno ya habéis visto más o menos Cómo Perdón Cómo funciona el truco Eh A esta altura media Es un poco la idea ¿Vale? Más o menos ahí Donde está impactando las balas Si queréis poner un pin Pues eso Donde pone 4 metros Aprox ¿Vale? Y nada Ahí tenéis F F ¿Sabéis? SC4 Os voy a enseñar Otro Bueno otro truco Que también yo creo que está bastante guay ¿Vale? Eh Vamos a hacerlo con back Pero bueno Se hace con un mute O con un Bueno Que tenga escopeta Ok Voy a hacerlo con back Porque bueno He hecho la rotación y mido para ataque Y bueno Que demonios Os voy a enseñar Os voy a enseñar dos Ya que estoy ¿Vale? Son para defensa Pero bueno Los vamos a hacer en ataque No os preocupéis Y luego os voy a enseñar En una cámara de maestro Que yo creo que también está muy bien ¿Vale? Ahora en el En el cambio Entonces bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos por aquí Con el señor Book ¿Vale? Con el señor Booket Challenge Y bueno Vale Somos un defensor Vamos a suponer que somos Yo que sé Pues eso Mute mismo ¿Ok? Vamos a venirnos por aquí Vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a Romper Ok Esta silla Ok De tal forma que nos podemos Meter aquí Que parece una tontería Pero estás Super escondido Os lo voy a demostrar Con un drone ¿Vale? Vale Fijaros Si yo miro por aquí No me veo No me veo No me veo No me veo Y si avanzo por aquí Con el drone Tampoco ¿Vale? Fijaros donde estoy metido Bueno Es un escondite para caveira Tremendo también O para cualquier defensor Que quiera aguantar aquí Y desde aquí Y desde aquí Y desde aquí Pues ya veis que podéis Piquear cuando queráis En plan de sorpresa Podéis también tumbaros Hacia este lado Si queréis Un poquito vigilar ahí Ahí lo único que tenéis Que tener cuidado Con las piernas Lo ideal sería Ponerlas hacia atrás ¿Vale? De esta forma ¿Vale? Para que quedéis Lo más oculto posible Entonces Ahí tenéis un escondite Que yo creo Que es una auténtica Pasada ¿Vale? Ahí lo tenemos Mira el back Ahí escondido Mirando ahí El no sé El free fire Ahí está a tope Y nada Lo dicho Una vez hecho esto Pues ya tenemos Un escondite Y ahora vamos Al otro truco Que bueno A ver A ver si me sale Porque es un truco Muy complicado Es una chorrada O sea Yo personalmente Lo haría Es por las risas Básicamente Pero bueno ¿Qué tenemos que hacer? Vale Tenemos que venir aquí Vamos a Conectar esto Para ir más rápido Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es que vamos a romper aquí Vamos a romper aquí Vamos a romper aquí Vale Esto con una escopeta De los sas Lo haríamos Bastante rápido ¿Vale? Vamos a pelar esto Ahí bien Vamos a quitarnos esto Y aquí Vamos a buscar Como no La opción de baut ¿Vale? De saltar Que ahí nos la estaba dando A ver si nos la vuelve a dar Ahí ¿Vale? Y desde aquí Lo que podemos hacer es Avanzar Sí Espérate que Ahí Vale Avanzar hasta que Nos podamos subir Ahí arriba ¿Vale? No sé si se puede plantar El sedax No están las bombas Ahora mismo aquí Pero bueno Podría estar bastante gracioso Y bueno Aquí hay que forzarse un poco Hasta que nos dé La opción de baut Que es que Ya os digo Hay veces que funciona Otras veces que no Depende un poco también de No Es que lo he hecho demasiado bajo Habría que haberlo hecho un poquito más alto Creo yo Vaya Bueno Ahora lo repetimos Si no con Con los sas Ya os digo Con una escopeta Que no abra tanto Porque el problema es que hable demasiado Vale Ya lo tenemos Vamos a terminar de pelar un poquito A ver si esta vez no me paso Ahí está Y bueno Por cierto Ahora que estoy rompiendo esto Molaría hacer un destruyendo mapas Con los mods ¿No? Puedo mirarlo Que puede quedar bastante guay Un destrozando mapas Y Espérate Vamos a Vale Está todo bien pelado Vale Vamos a hacer este Este spotazo A ver Vamos sube Sube Bebé Nada Que no me Vale Vamos a subir para acá Y vamos a posicionarnos aquí Ya os digo Es que es bastante complicado Porque nos tiene que dar la opción de vault Y a mí A mí es un spot que Si os soy sincero Solo me ha salido Ahí está Una vez A la dos Y ya veis que es bastante complicado De subir Pero una vez que estamos aquí arriba Pues bueno Podríamos reforzar Nuestros compañeros podrían reforzar Y pues podríamos tener A ver si conseguimos Nada No conseguimos abrir ni el palo Y bueno Desde aquí pues ya veis que tenemos un ángulo Que no se van a esperar Para nada Vale Los atacantes Pero bueno ahí lo tenéis Podría estar bastante gracioso Ya os digo Si eso en algún directo Si queréis lo hago Para hacer la broma Abrimos aquí Y me subo Y ya veis que bueno Que gracioso queda Un rato Vale El de estar aquí arriba Así que nada Vamos al siguiente spot Que ya os digo que es una torreta de maestro De hecho vamos a hacerla del tirón Es en la planta superior Es una torreta bastante sencilla Pero yo creo que da muy buen ángulo Entonces bueno Para que tengáis una torretilla Donde poner siempre que jugáis maestro Ya sabéis que a mí maestro me gusta mucho Como personaje Y la verdad es que este tipo de consejitos Pues yo creo que os van a venir Muy guays Vale Lo único que hoy tenemos que hacer Es venir aquí Cargarnos esto Y una vez que lo hayamos roto Nos subimos Es que es muy fácil Vale Y aquí en altura Colocamos esta torreta de maestro Esta torreta en altura Lo que nos hace es que Si rompemos esto Vamos a romper todo la pared Como se suele romper Si rompemos esta pared Pues tenemos ángulo A toda la zona de literas Aquí Al que entra por aquí Si conectamos esto Ya no conectarlo Sino simplemente Abrir un poco la parte superior Vale Pues también vamos a tener Esta info Para darle a los que se ponen ahí En fin Que yo creo que está Bastante bien Así que aquí tenéis Otro spotazo más En Oregon Vamos con el siguiente Bueno vamos con este Que va a salir penúltimo Es muy fácil Es una cámara de Valkiria Que os quiero mostrar Que funciona bien Y ya está No tiene más Es simplemente una camarita Pero bueno Que tengáis en cuenta Funciona así Cogemos la cámara La metemos No como yo Que no sé meterla Ha dicho meterla Vale La colocamos ahí Y una vez que esté Aquí la cámara Como veis nos da Un ángulo muy bueno Vale No lo van a ver Prácticamente No sé que bueno Por aquí Bueno hay que tener en cuenta Que van a piquear Con una mira larga Y es una cámara Que está bastante oculta Así que bueno Ahí la tenéis Depende de lo De lo escondida Que la dejéis Pues tendréis mejor ángulo O peor Así que nada Ahí la tenéis Y nada Vamos con el último spot Este último ángulo Es para matar A los que hacen rappel En esta ventana Bueno en estas ventanas Vale En la ventana Las dos ventanas De De consul Y bueno aquí No sé si sabéis Que es bastante típico Hacer rappel inverso Porque bueno Funciona bastante bien Si nos hacen rappel inverso Que es lo que vamos a hacer Nosotros Golfillos Asesinos Pues lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es que nos vamos a tumbar aquí Ok Y aquí vais a decir Pero Miguel ¿Cómo te vas a tumbar aquí? Si no se ve Pues muy fácil Si le pegamos a esto Un par de tiros Se va a la mierda Vale Y aquí Como podéis ver Tenemos un ángulo Muy muy fino Un pixel muy vasto De la cabeza De los enemigos Que hacen rappel inverso Os lo enseñaría Lo que ven ellos Pero como soy rook Y rook no puede hacer rappel Pues So sorry ¿Vale? Porque no puedo Pero vamos Fijaros que es que el pixel Es brutalísimo O sea No se ve un cagado Y más si tenéis ropa así Blanquita ¿No? Que en esta mapa Hay mucho blanco Por así decirlo Pues desde aquí Ya veis que podéis Enganchar super easy Esas cabezas Así que nada Quedaros con la copla Tened cuidado con el rappel de aquí Que bueno Generalmente nadie lo hace Pero por si acaso Y con la claraboya Obvio Y nada Ahí tenéis ese spotamen Para arrancar cabecitas Y estos serían todos los spots Del día de hoy Espero que os hayan gustado O sea Llevo hoy una semana Una semana potente Potente de truquitos Os voy a enseñar este más Que ya lo he enseñado Pero bueno Y nada Espero que os haya molado muchísimo No os preocupéis Que habrán más spots Como siempre Esto no se acaba Y si no pues Intentaré traeros algunos Que hayan caído en el olvido Y que creo que sean buenos Como el primero que os he mostrado hoy Y nada Nos vemos muchachos En el próximo vídeo Chao, chao